Bueno, entonces aquí les están trayendo más topollillos, los llamados charamuscas o topollillos para mí que los ha traído la señorita Ingrid y la señorita Pérez, que diga su nombre de ella Margarit ¿Cómo? Margarit ¿Margarit o Margarita? Margarita, pero yo me gusta Margarit Bueno, Margarit ¿Y ha dado una ropa de Margarita? Ajá Vaya Margarita, mira, bien vestido Y Dina, le tenemos una sorpresa aquí a nuestra amiga, colega, compositora de muchas canciones Cantante, cantante y bailarina Seguidora de, seguidora de, de, de Daddy Yankee ¿De Daddy Yankee? No, Bad Bunny Bad Bunny Bad Bunny Bad Bunny ¿Qué te digo? Bad Bunny Seguidora de Bad Bunny Estamos felices de contentos de que estén aquí, los extrañamos yesterday Un regalo Un regalo No sé si ves los videos de la Dina Vlog Pero espere que vaya ahí No sé si ves los videos de la Dina Vlog Viste que te regalaba Una suscriptora Una suscriptora ¿No viste? Ah, ¿no viste? Que le dijimos algo bien Y yo, pero para que lo vení a visitar No Ah, mira Ahí estén de la voz Una linda y hermosa suscriptora Que se llama Damaris Te dejó eso Te dejó eso Esta linda y hermosa camisa Mostrala Mostrala bien Yo ya sé que marca es Es marca express ¿Sí o no? Sí Solo vive león y hace que marca express Y no la eches de menos Esa vale como 50 dólares Sí, pero ¿cómo va a haber jugado por el león express? No, no la tengas de menos Que una camisa que ella ¿Querés ver la que me arregla a mí? ¿Querés ver la que me arregla a mí? Sí, ¿verdad? Ah, pues tengo el ruto en el dios Yo ando babiendo, gente Pero que Ingrid vieras Que ahorita mira aquella ¿Ves? Mira Virginia, ¿qué es esa bulla? Viene bien Ah, con razón Ahí está con esa Bueno, mira Todas las bolsas, ¿qué te dicen? Nada Ya que viene Riving aquí Sácalo la de Riving también Vaya Riving Ahí está Tenemos un regalo ahí Oh, qué feo le hace Riving No, solo así venía Qué bonita esta camisa, mirá Ajá Está la camisa para vos Así que muchísimas gracias Damari se llama y su esposo Muchísimas gracias Damari Ajá Y mira la de la Ingrid Ahí están los regalos míos de Mauri y yo Mío de Mauri y yo Pues sí, porque hay mío Para ponerme mío para cocina Sí Ajá Yo quería ver la mía Ajá Si le gustó Ajá Que la estén dadis de Ingrid Ajá ¿Por qué anda el topoichillo? Ay, sabe No tapen a la margarita, hombre Pacheca Tapando a la margarita Ah, pero estáis contenta, Margarita Que le den a tu hermana, ¿verdad? ¿Querés mucho a Ingrid vos? Eso Porque algún día van a venir un montón de regalos No, pero ese vestidito A Margarita se lo regalaron ¿Verdad, Margarita? ¿Quién? Tía Morena, creo Sí Ah, tía Morena de la atrás Algún día van a venir un montón de regalos para vos, Margarita Ese montón de niñas que te miran en el YouTube Van a decir Yo quiero que le den esto a Margarita Van a decir No, pero sí, tía, te quedan todavía aquellos zapatos Sí Vaya Sí, la Margarita Pero Mira el paradito como lo hace Se parece a la Eva Jajaja Vaya, entonces Anda, cámbiate a Reving Y ahí están los regalos que dimos de Damaris Yo voy a seguir barriendo Amor y te tengas los por acá Vaya 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 No estamos sobriendo a la charabuca Como los relaciones Están buenas La alegría de charabuca Sí, ya Ah, ya vinieron los suscriptores que trajeron estos regalitos Este, cuando la madre me traba la charabuca estaba ahí Dijo, uy, su me encanta, dijeron que está marito ¿Te sentimos? Hacía barita pero la comieron Tentimos la más durita porque vos lo miraste bien abuelita Es que más durita Sí, es que las acaban de hacer ¿Verdad que las comemos? Mira Sí, nosotros las congelamos y ahí ya está malita Pero verdad la vez que el día vamos a hacer Vamos a hacer margarita Y vos vení para acá, Margarita Margarita, voy a dar una sandía, Dina Vaya, Margarita Vaya, Margarita Con esta sandía ¿La parte de ella? ¿Viene de la United State? Vale, porque te mando más con toda tu familia ¿Qué tal es que le diga al público? Que muchas gracias Y que le diga Este es Margarita que te iba a preguntar Vean, Margarita Que vos, hay veces que vendés gelatina, ¿verdad? Porque la Margarita, el sueño de ella es cuando se agarra a un motor Un motor Dice que tiene una cancilla que va a borrar Sí ¿Verdad que vendés gelatina? Y de vez en cuando charamuca, ¿qué más? ¿Y dulce? ¿O qué? ¿Qué vendés? ¿Qué no vas a vender? Charamuca, gelatina, dulce Y chocolate no, ni chicle, nada No solamente eso Ajá, le decía que tiene una cancilla de verdad Sí Y lo vas a enseñar algún día a la cancilla Para que le enseñe vos a los que miran a la Dina Vlog Y que te miran a vos y que lo miran a todos Que para que le diga a la mamá, a los niños de ella Lo hacen, mira, Margarita Tiene una cancilla y el sueño de ella es cuando sea grande va a tener una moto Y no querés tener un carro También ¡Bah! ¡También! ¡Eso! ¡Bah! ¿Y para qué vamos a ocupar el carro y la moto? ¿Para ir a la escuela o para ser mandado? Para ir a la escuela Ah, ya no querés andar a pata, verdad Ah, bien cabroso, ¿verdad? Me llega Margarita a tus dueños Dile que vaya a tu casa Le vas a enseñar a la cancilla Yo te voy a ayudar a llenarla, ¿oíste? ¿Te acordaste una vez te dije y nada que te he cumplido? ¿Te acordás que te dije que te iba a llenar? ¿Te acordás? No, 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 no Pues sí, Margarita Así que miren para que vean Aquí pongan a Margarita para mí Maury arregla su camisita, Maury Entonces para que vean que Margarita Ella tiene una cancilla Porque dice que ella su sueño es A comprar una moto, un carro Y le sueña a la niña Y para mí se da Para mí se da Y tiene una cancilla Y para la edad que ella tiene Yo no saco yo Yo abrí la cancilla y ella no No, a veces saca A veces saca Voy a comprar tal cosa Dice y saca la cancilla Pero mi mami le dice que no Y se lo da a ella de regreso Y se lo mete de regreso a la cancilla Ah, la mamá le da a ella Para que lo guarde Ajá Porque si no siempre saca a ella Y nada, de nada le sirve tener la cancilla Lo mete y lo saca Ajá Pero un día no vamos a meter y sacar ¿Verdad Margarita? Siempre va a guardar ¿Verdad? Y Margarita no tiene las orejas abiertas Miren ¿Por qué? ¿Por qué Margarita? ¿Te da miedo? ¿O qué? Es que yo tenía ahorita Pero como vivía en el equipo Y quería cariño otro Y ahorita si te abriamos las orejas Te deja un llalo Duele va Duele Te deja Yo te compro los aritos Si te los deja Abrir El Elisa Pero como va a estudiar Ah Pues decirle El Elisa un día Que vayamos a Sonsonate O a donde te llevo aquella vez Sonsonate O a cara a estudiar Por dos años Ah, es decirle Mira Dice la niña Dina Que me va a comprar unos aritos de oro Y chiquititos Así como de niña Así como estos niños Y chiquitos Pero unos rojos O de otro color Ajá Y decirle vos si me abro las orejas ¿Te gustaría andar a las orejitas así Para elito? ¿O no? ¿O no? Vale, pues te vamos a llevar Y te vamos a ir Y te vamos a comprar los aritos Yo me acuerdo que antes Así le decían a uno Cuando uno tenía Cuando uno estaba embarazado Y tenía una hembra Ajá Y uno lo sabía Que no gustaba Comprar un par de aritos Y le decían a uno Le decían a la vecina a uno No le vas a poner aritos A las niñas No le decían a uno Le decían a uno Porque no le gustaba Comprar un par de aritos Sí Si se le abro las orejitas Yo le compro el par de aritos Y así le compra Sí Y se miraban bonitas Pero le ponían de oro De oro Eso no le ponían de fantasía No De oro En mi época Hablaban de oro No Sí Antes era así Mira Y los días eran de oro Pero después vino al lado el tiempo Que uno No, pero era el dinero Pero te voy a contar algo ¿Esto era una chimbima? No ¿Chibola? ¿Chimbima? ¿Chimbima? Chibola, no ¿Para uno que está faltando Con chimbima? ¿Chimbima? ¿En serio? No Esta sí La 25 centavos 25 centavos Es la chimbima Es que era chiquitita Es bien bonita De oro y plata Así es Ahorita yo voy a terminar de barrera ¿Viste? Para allá Y el que te va a andar barriendo ¿No te vas a casar? Ajá Camal, yo me quiero casar ¿Qué es eso? No No Son mitos ¿No se quieres casar? Sí, en el futuro Vaya Pero ya si me barro las patas ¿No? ¿Qué te va a salir? Ojalá primero Dios que yo te tenga preparado Un rey Un príncipe Por ahí Yo te tengo la camisa aquí Para que lo duras Vaya, está bien Sí, está bonita ¿Cómo dice, señora? Que algún día que Dios te va a preparar Un príncipe Un rey Que te tenga como reina O como princesa Sí, cabal Ajá Porque la iglesia dice Que algún día Se va a casar, señores No se va a ir a ser macoso Se va a casar No, mire Yo pienso así, mire Digo Que ya cuando Ya sea graduada de cosmetología Ser una profesional Pues buscar un terreno Luego construir mi propia casa Ajá Luego, este Seguir trabajando Ajá Y no depender de nadie Ah, no te depender de nadie Sino depender de mí misma Ajá Tener tu propio Local Tu propio independencia Ajá Que te puedas mantener sola Que te tengas tu casa Tu terrenito Todos los tuyos Sí Y después vas a pensar En hacer un hogar Ajá En el futuro, cabal Está bueno Sí, está bueno Uy De Virginia Está bueno que penses así Porque pues En la vida hay que prepararse Uno siempre Sí Jamás siempre Tener su Cabal Ajá Pero si por ahí Dios Te manda un Un lindo Angelito Que se enamore Tenía un voto Pero vos vas a decir No Tranquilo Yo tengo que ser Lo que yo voy a pensar Sí Cabal Esperar 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 Ay saco Ay así Vaya Entonces lo miramos Un ratito Y el que yo ya termine De barrer Vaya Salud 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 Salud